A partir del 1 de junio comienza el Operativo Invernal 2012. Vamos a ver cómo están preparados en este sentido. Arimensor, ¿cómo anda? Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Hoy comenzamos el Operativo Invernal. Realmente nosotros el 15 de mayo comenzamos, ya reforzamos la zona, principalmente el tema del paso Cardenal Zamoré. Pero lo que comenzamos hoy, el sistema de información a los medios mediante una guardia permanente del horario de 8 a 18, con dos partes diarias de Estado de Ruta, como todos los años, recibiendo la información de las distintas empresas contratadas por nosotros y que trabajan para nosotros, de vialidad provincial, que tiene convenios en la Ruta 40 y la 242 también con nosotros, y lo que mantenemos por administración. Hoy estuvo cerrado Zamoré, ¿esto ya se pudo solucionar? Sí, se está transitando con precaución porque los equipos hasta hace un par de horas continuaban trabajando en el lugar. Lo que ocurrió es que, como viene lloviendo ya hace varios días, el agua va arrastrando, ahí en esa zona son arenas volcánicas, las va arrastrando de las montañas y, bueno, se produjo un deslizamiento de esa arena que cubrió la calzada. Normalmente todos los días estamos teniendo desprendimientos hoy de piedras, por la lluvia, de árboles. Mientras estén los equipos en el lugar, se alcanza a despejar la ruta en forma inmediata. Por ahí hay que esperar algunos días para poder hacer llegar los equipos de los lugares más cercanos. Pero bueno, este invierno se nos está viniendo con mucha agua y con poca nieve.